En otro estado de este tipo, tipo de feria, no tenemos, por el momento no tenemos, pero también es la intención de que en algún momento ya los campechanos podamos organizarnos bien y llevar ese tipo de actividades en otras partes de la República, hacer estos intercambios. Tenemos pensado también hacer la vinculación con otras asociaciones que pudieran venir para aquí, para Campeche y establecer este tipo de actividades, de intercambios. También es importante que nosotros como campechanos también demos muestra, en estos intercambios demos la muestra de lo que Campeche también tiene.